En los años 50, Bogotá estaba esternando lo último en huarachas en equipos de emergencia. Los bomberos utilizaban un camión de estacas, un tanque de agua y una manguera para apagar los incendios. Y para controlar una manguera eran necesarios cuatro hombres, pues la presión y el flujo del agua por la manga los hacía tambalear de lado a lado.